¡Familia, caray, mi Quique! Septiembre es el mes en el que tenemos la oportunidad de lucirnos en la cocina para preparar platillos riquísimos. ¡Ey! ¿A poco no? Es correcto, mi querido Mariano. Y como soy regio, le propuse a Mariano que cocinemos en esta ocasión unos burritos de machaca con huevo. Siempre acompañados, por supuesto, de Cidral. Eso, juntos, chavos. Vamos a darle porque de este lado ya nos espera el corazón. Así le vamos a dar al corazón del burrito que está al caliente. Caliente, caliente. Caliente, saliente de él. ¡Infierro! Eso, chavos. Para abrir pista vamos a darle paso al aceite, mi Kiki. Y una vez que andamos por ahí, entonces sí, un inicio muy poderoso con cebolla. Por favor, mi Kiki. ¿Toda, toda? Por favor, toda. Eso, ahí está rugiendo nuestro sartén. ¿Qué más? Mientras la cebolla se va cocinando, agregamos un chorrito más de aceite, por favor. Y seguimos con qué. Seguimos para encender el alma y el corazón que es un chilito serrano. Así es, papito. El chilito serrano llega directamente con nosotros y se van a ir cocinando perfectamente, doñita, don. Ya lo sabe, usted no va a avanzar hasta que la cebolla esté bien transparente. ¡Claro! No entro nada. Mira, me encanta. Sabatita bien prendida y Viluz entrándole sabroso. Se lo están acabando. Buen cuadro, buen cuadro. Mientras tanto, ahora sí va a llegar este protagonista de México y el mundo y se trata de jitomate. ¡Ah, el jitomate! Llegamos por acá con el jitomate y mientras vamos a dejar que se vaya cocinando suavemente. Ya lo sabe, siempre fuego medio hasta lograr que se ponga de buen humor y vaya soltando sus jugos. Además, también se suaviza. Y caray, es que es un honor para mí darle la bienvenida a un ídolo del norte. Además de Vicky, que llega con nosotros... ¡La machaca! Eso. Familia, solo para recordar a la machaca, lo hacemos juntos. De acuerdo con Ricardo Miosurita y su diccionario de gastronomía mexicana, se trata de carne de res salada, después secada al sol y más tarde machacada. Típica del norte del país, que suele tener también texturas diferentes. Puede ser tan fina como la pelusa o un poco más gruesa. Y en México, en general, la encontramos en el supermercado o incluso en el mercadito. ¿Quedó claro? ¡Claro! Ahora, por favor, Vicky, que llega otro gran acompañante de la machaca y se trata de huevo. Lo único que hice, ya sabe, fue cascar el huevo e integrarlo o batirlo. Dejamos que se cocine y, por favor, usted le va a dar calorcito hasta el punto que le gusta. Que esté suave o que esté un poquito más cocidito, usted lo va a decidir. Eso es gusto personal. Mientras tanto, mientras eso sucede en Ciudad Gótica, yo sigo con una salsa porque en esta fondita amamos las salsas tradicionales. Y esta es una salsa tradicional de jitomate, salsa roja. Llega con nosotros por acá ya los ingredientes, estos personajes de la historia de receta tradicional, ya están bien cociditos. Llego con nosotros primero el color y el sabor del... ¡Jitomate! No solo eso, sino también aromáticos por excelencia que su cebolla y su ajo. Se me escondió, anda bien rebelde. Aquí está, ya lo caché. Después llega con nosotros también que su chilito serrano, bien cocidito, ya lo vio. Pero cómo cambia perfectamente el color de cada uno de ellos y agregamos suficiente sal. Y entonces sí nos vamos directamente a la licuadora para dejar que ellas, así es que las aspas, hagan su chamba. Y mientras llegamos ahí, familia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que la licuadora comience a trabajar. Ahí lo va haciendo. Es lunes, es lunes, trae flojera. Te dejamos tranquila. Pero sí sale, sí sale. Ahora, venimos por acá, chavos, porque vean nada más, ahora sí le vamos a dar paso a la misión. A la misión, a la misión de nuestra receta y se trata, por supuesto, del burrito. Voy a colocar por acá los frijolitos vallos, vean nada más una buena porción abajo. Y después, ya que andamos por ahí bien prendidotes, entonces sí va a llegar el huevito. El huevito con la presencia de esa estrella del norte y se trata de... ¡Machaca! Vean nada más, teniendo además la presencia de otra estrella del norte que es Vicky, que hagan, qué bárbaro. Mientras eso hacemos, ahora sí le pido, por favor, que se acerque, porque esta podría ser como el truco de la receta. Una vez que tenemos nuestra tortilla burrera, que es esta grandota de harina, ahora vamos a cerrar. Ya lo vio, simplemente dejo que se cierre perfectamente y las orejas, siempre le digo que van hacia el centro. Las orejas van hacia el centro. Y una vez que andamos bien prendidotes, simplemente enrollar, enrollar, enrollar. Y ya que enrollamos, ahora sí nos vamos directamente a donde al sartén. Yo le sugiero que coloque la costura de la tortilla hacia abajo, con la intención que el mismo calorcito lo cierre. No es necesario agregarle qué, que su surcido invisible, es decir, el palillo, no es necesario. Y aquí vamos a dejar que se cocinen perfectamente, que se hacen, que queden bien doraditos para tener una textura crujita y además también un bronceado súper especial. Y ahora nada más le pido, por favor, que vea cómo quedó la licuada de nuestra salsa roja. Sí dejamos que la licuadora, ya que se le haya quitado la flojera, haga bien su chamba para que quede bien, bien, bien licuadita. Licuadita finamente. Y de esa manera, caray, le presentamos el sabor de quién. El sabor de unos burritos de machaca. Me hiciste sentir como en casa. Ay, gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Oye, Miki, que esto está listo. Nuestra machaca, made in Monterrey, está lista. Y para variar, nos quedó con madre. Así es como dicen allá, oye. Claro. ¿Con qué la vamos a acompañar? Ah, pues obviamente, para variar, mi querido compadrito, yo tengo la solución. Y yo digo que este platillo, obviamente, va acompañado de un sidral mundet sabor manzana, que siempre va bien con todo. Ay, tienes razón, me encanta, sin duda. Sin duda, su variedad de sabores y sus 120 años de hacer las cosas a la mexicana, lo hacen el complemento para las fiestas patrias. ¡Uh! Así es. ¡Que viva México, chavos! ¡Viva! Seguimos aquí en... ¡Chau! 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 ¡Gracias!